Bueno, estamos en compañía de unos amigos de un movimiento del Partido Colorado que nos están presentando en acompañamiento al actual Senador Nacional Carlos Núñez que se está de vuelta postulando para la Senadoría de la República del Paraguay en las elecciones de diciembre próximo. Vamos a saludarles y conocerles un poco a estas personas de esta forma para presentar a la ciudadanía, como siempre lo hacemos en Portal de Curugatí, hacer conocer a la ciudadanía, a las personas quienes están con la intención de llegar al poder y de esa forma llevar adelante el control de los recursos, en este caso de la gobernación del departamento de Calindeyu, que es muy importante. Hay que recordar que la gobernación tiene cerca de 70 mil millones de guaraníes de presupuesto y con esta renegociación de Itaipú, que esperemos sea favorable al Paraguay, podemos tener más recursos para las gobernaciones de nuestro país. Así que le vamos a saludar y se va a presentar, ¿cómo es su nombre, amigo? Nazario González. Nazario González. Y la señorita señora? Miriam Espinosa. Miriam Espinosa. Bueno, Nazario González, vos sos candidato a concejal departamental por el movimiento Colorado Renovador, ¿verdad? ¿Es así? Sí, así mismo, soy candidato a junta departamental número uno, soy de Yasecañín, ACEPAR, de cuarta línea. ¿Y cuál es la intención para que vos te postules? ¿Cómo llegaste a decidirte para postularte, para entrar en la política? La verdad es que es complicado ir allá con esa situación porque nunca andaba a pirar la política. Así que yo hablaba en BVT, a veces hoy se tenía oportunidad de conocer al senador Carlos Núñez, a Joan Bapó, en día, a gestión de la gestión importante, a través de la gente se conoce, a confiarse de ellos, a veces a los pueblos de ASEPAR, a los pueblos de ASEPAR, a los pueblos de ASEPAR como candidatos. Primero, no se acepta, porque no hay ni más, no se va a quedar ni la política, pero se gusta irla como campesino, a respaldar a los pueblos de la comunidad, ese distrito de ASEPAR, a aceptar su descargo. Muy bien. Vamos a conocer un poco a la señora Mirian Espinosa, una mujer en el segundo, segundo, ¿viva hoy que está en el día? Segundo lugar, ¿veje? Sí, BVT, Mirian es en el segundo, allá, por ejemplo, ya puede tener equipo muy importante, allá, si hay medio sector campesino, ve, y gato, janguán, se me respaldo ahí. ¿A los pequeños productores? Sí, a los pequeños productores, a UPR, hoy en día, ve la licenciada Mirian, Curu Guatil, representa janguán, y Curu Guatil, ve ahí. Muy bien. Vamos a pasar un poco al micrófono. ¿A qué se debe que te decidiste a lanzarte en la política, licenciada? La verdad que nunca fui politiquera también, nunca me metí en la política. Un día el señor Nazario se acercó a mí, me propuso para trabajar en su equipo, para ayudarle a él. Al principio pensé mucho, porque no soy politiquera, no tengo experiencia, todo eso. Pero después me fui acompañándole en su gestión, en su trabajo, en sus quehaceres, y me convenció. Me convenció porque es un señor muy responsable, tiene una fuerza de voluntad impresionante, le sirve a los campesinos, está ahí en la manifestación, le apoya en todo. También me invitaron a una reunión con el senador, también, me gustó mucho. Y de ahí fue que me decidí a acompañarle a ellos. Y son equipos nuevos, y por eso estoy con ellos. Perfecto. El senador Carlos Núñez es conocido por defender a la familia. En muchas oportunidades hemos visto plantarse en la Cámara de Senadores, inclusive en los medios de comunicación masivos, hemos visto que defiende a la familia. Es un señor ligado a la policía, de hecho es presidente de la cooperativa 8 de marzo, creo que es, que tiene su local aquí en Ijoú. De paso, un saludo a los amigos de la cooperativa 8 de diciembre, que son amigos míos. Y bueno, en la propuesta precoa, Gina Nazario, la ICATO, es mejorarla allá en el departamento. Un saludo a la 17 de diciembre, PNP tiene equipo, aparte de la, ya es subegin la equipo, tú y ya ve, ya es subegin la amba. ¿Es la PNP alternativa, pero por donde hay que estar allá, o está bien deje la gente? Sí, se ha dejado, ya, desde el día, se ha ido a la, a la defensa de la pequeña productora, ya hay metas en 10 escuelas, se le hace propuestas, ya se ha ido a 10 personas, trabajador, a la pauta, a la pauta, ya se ha ido a la servicios, o sea, ya se ha ido a la empresa, porque hay que hacer implementos, agrícolas, ya se ha ido a la zona, se puede hacer, ¿no? Se le hace intención, ya la, se le hace, hay que la, oye, me hace la oportunidad, y que la gobernación, pues, la gobernación, pues, se ha ido a la, a hacer beneficio, de gobernación, pues, pues, la campaña guapo, muchas veces el pueblo da beneficio o sea, el pueblo ya apoderante a la gente campaña guapo, ya dando la campaña guapo, y más, o peor de ser el animal, ya llevo hija se le hace propuesta a la equipo de implemento agrícola, a la mitad sí, ya mecanizan por ejemplo, ese calle de cuarta línea, de punta a punta prácticamente, la mitad mecanizan y peces más, y fácil más el trabajo, la mitad tiene cosas muy importantes para pequeños productores es la primera propuesta a la cual se partió al lado allá ¿qué es el señor Nazario? y ahí, pero la puerta de la colonia de Gohaná oye, ¿cómo pues tiene investigación allá, pues, había ahí precios, pues, en la chía la sésamo más o menos la va a mantener a la gente allá pero el carbono, el papel, la alternativa ya, después de la cocórica tú, ahora, a través del gobierno ya, incentivar a la gente ¿qué es el señor Nazario? oye, ayudo a la campesina que hay, pero ya ayudan a, pues, se hagan de, el tema de, el mecanizado mía, tiene cosas muy importantes porque, después de la mecanizar, pues, ya hay que tomar eñe, emitir dos, tres veces al año la, ño, tiene los productos o, pues, ahí ya se sale al mercado mercado, por ejemplo o, el movimiento por ejemplo la, oye, o crea janguán, se va a tener cooperativa a ver, curu guatibe ahí pero a mí en proyectos a, y que tú janguán se va a traver la cooperativa oye, me de la campesina me de la crédito bueno, es janguán a un papo janguán ya, esa janguán suele tener mercado se separa de los lados por ejemplo allá a, ño, tiene la mitad de chía se hace la empresa los guan los productos Asunción por ejemplo el supermercado muy importante o, en ese día y, o mí, por ejemplo allá pueden tener convenio ahí ya, la mitad de los productos vamos a entrar a su escuela Asunción pues, a, se hace ayuda la campesina o, ve muy importante ahí, Nazario la, ya discutí mío la, añande acceso a crédito es muy discutible la, añande el estame a, pene como político y, que tú a, pecha hay, pe, acceder y, que tú a, na, pe, y co, ahí a, ve y, que tú a, en chela un, mi, ñan de la, pecha campesino menor cantidad o, recuad y, o, acceder ahí la Banco de Fomento por la crédito porque la Banco de Fomento no, ya decuemos títulos no, ya justifican y, que tú ya, acceder la crédito pues, a, pe, solamente un, mi, rico a, pe, y en, de o, ni la crédito así mismo el, ya pe, a, la tiene cosas muy importantes de la heredad porque después la, antes recoyamos los documentos donde abrí, entonces la puerta la crédito ya a, pe, a, la senadora y, ahí la, o, recuad la, o, jajú la, campesino pe, ahí a, pe, se, ya abrí, na, salió pe, ten cooperativa pe, curu guasti pe, a, pe, que, a, tu jajú ya ayuda a la campesina pe, a, y, ja en, dere ja esa de, pues ne, y, me poná en, donde recoyamos documentos donde que tú es, pe, ten el banco pe, ella por crédito ni, para, tú de la puerta a, pe, a la idea ya o, tiene cooperativa a través de la cooperativa o, meden los créditos a los pequeños productores que de la oportunidad va a poder de jamás perfecto eso es discutir en nuestro país realmente los pobres no accedan los créditos pero no tienen título de propiedad y es una una cuestión que hay que discutir alguna vez los gobiernos sucesivos deben discutir de que los técnicos tienen que llegar a acompañar a los pequeños productores Bueno, licenciada, ¿qué podemos hacer desde la Junta Departamental? ¿Qué es tu objetivo, tu sueño, si llegas a ocupar la Junta Departamental, aparte de legislar y controlar los recursos que se utilizan en la gobernación de Carindeyu? ¿Qué es tu objetivo? ¿Qué es tu objetivo, tu sueño, si llegas a ocupar la Junta Departamental, aparte de legislar y controlar los recursos que se utilizan en la gobernación de Carindeyu? ¿Qué es tu objetivo, tu sueño, si llegas a ocupar la Junta Departamental? ¿Qué es tu objetivo, tu sueño, si llegas a ocupar la Junta Departamental, aparte de legislar y controlar los recursos que se utilizan en la gobernación de Carindeyu? ¿Qué es tu objetivo, tu sueño, si llegas a ocupar la Junta Departamental? ¿Qué es tu objetivo, si llegas a ocupar la Junta Departamental, aparte de legislar y controlar los recursos que se utilizan en la violencia? importante la gente controlada, gente de gente de Cotea, salud por ejemplo, pero muchas veces política allá de la gente, o hueuja, o hueja, o mi también la hospital, o sea tú, nada que opa la política allá, o cañe más, por ejemplo ese parte de la lado allá, el servicio allá posee, capaz de ser que la poder veja a avanzar, o ve, a la copia de voluntad, de voluntad y que tú avanzas a servirle a esa gente, pues se agrega a ambas, por ejemplo, a gente campesina, por ejemplo, aimee, dirigente campesino, a esa compañera, manifestación, y como a apoyar a esa escuela, a ponerle a esa presencia, ope, a gente ahí, aimee, al lado de los transportistas, ahí estábamos, y se conoce a las transportistas, que a mí, por ejemplo, que tiene personas muy trabajadoras, y a mí, a ese apoyo, ahí la gubernación, ve. Muy bien. Licenciada, ¿cómo está el equipo? ¿En Curugati, en el departamento? ¿Ustedes tienen también en otra zona, en otro distrito, también equipo, para equipo político? Sí, también, tenemos en Araujo Cue, tenemos en Puente Cujá, La Paloma, Salto, por todos lados, tenemos gente que nos están apoyando, que están trabajando en el equipo, oía, 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 oía. Los 14 distritos. Sí. O sea que hay un equipo grande que le acompaña a ustedes, y el líder del movimiento renovador colorado es el senador Carlos Núñez. ¿Hay una reunión política, Oñemarca, en Guajina Peda, Nazario? Sí, ya le quedo previsto para el 23 de este mes. Ya le quedo viernes para las 7 de la noche. A ver, Curugatibe. Curugatibe, Cancha Troche. Muy bien. porque eso es lo que se llama la gente donde se llama la conciencia, la gente que aquí hay recursos que no hay nada y aquí hay una gobernación que está en el lugar 70 mil millones de euros para que nosotros les suponemos después de que se llama la gente que se llama la conciencia o la gente va a la radio o la tele, whatsapp, facebook y aquí hay que investigar y que hay más para el candidato más para el candidato Es un aliento que le damos también al público en general porque ya tenemos que ir mejorando nuestro país del sistema de pobreza que estamos viviendo. Le agradezco, licenciada Miriam Espinosa, por estar presente hoy con nosotros acá en el programa. Yo lo que te agradezco, Elías, por este espacio. Y una vez más, a invitar a la gente de la escuela, tenemos ya el 23 de noviembre, la gente de la escuela, el Senador, la gente de la escuela, el proyecto de la escuela. Nosotros estamos viviendo en el programa, la gente de la escuela, la gente de la escuela, la gente de la escuela, el Espacio de la escuela. Estamos en el 23 de noviembre, todos los invitados. Muy bien. Nazario, agradecimiento de la Junta Departamental, mucha suerte en la Junta Departamental para beneficio de la gente. Gracias por ver el video. Siempre, con Chastroche, la gente lista es importante, una lista 7, una lista 7. Muy bien, muchas gracias. Así estuvimos presentes con la licenciada Miriam Espinosa y con el señor Nazario González. Ellos son del Movimiento Colorado Renovador, lista 7, que postula a la senadoría, al actual senador nacional, Carlos Núñez. Es actual presidente de la cooperativa 8 de marzo a nivel país y como ya les dije, forman parte del partido Colorado.